El compromiso El reto de la vida Los miembros del equipo de gobierno asumimos el reto de dejar un legado de respeto y cuidado por la vida El hecho En este gobierno hemos logrado la tasa de homicidios más baja en 35 años Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín Medellín, todos por la vida